Bienvenidos a una edición más de su programa CoronaVida. Mi nombre es Ana Lorena Elguera, soy directora académica de la carrera de Psicología y el día de hoy vamos a hablar acerca de tres recomendaciones básicas para mantener la motivación durante la cuarentena. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque de esta manera vamos a generar un horario, una estructura de tiempo para nosotros, en donde yo, por ejemplo, de lunes a viernes debo mantener todas las actividades de teletrabajo, mi horario de, por ejemplo, la generación de mis horarios de aseo, la generación de la toma de mis alimentos y obviamente también poder tener tiempo para ejercer todas mis actividades de trabajo. Y durante los fines de semana puedo fortalecer el vínculo con mi familia y generar actividades de ocio que involucren a todos los miembros de la familia y de esa manera generar un ambiente armónico, un ambiente familiar que favorezca la comunicación. ¿Por qué es necesario hacer esta separación? ¿Por qué es necesario hacer esta separación? Porque ahora, en esta temporada de teletrabajo, es más frecuente generar actividades que incluyen o involucran más tiempo, más horas del día, que las que ejercíamos antes en nuestro trabajo cotidiano. Entonces, es necesario también, por un tema de descanso, poder generar un horario en donde yo también tenga actividades de ocio personal, de ocio con mi familia y obviamente poder ejercer con toda la tranquilidad del caso todas mis actividades laborales. Piensa en ti, en el ser humano en sí, como un sistema en donde tú vas a tener que ejercer tanto, digamos, deporte, actividad física, actividad mental y también actividad social. No te aísles. Busca establecer una red de contactos que pueden ser personas de tu entorno familiar o amigos, compañeros de trabajo con quienes también puedas compartir tiempos de ocio. Puedes utilizar cualquiera de las plataformas de las que ahora disponemos, una plataforma virtual, para poder comunicarte con ellos y generar vínculos también, pero de manera social. Finalmente, recuerda que es necesario estar informado, pero no llegar a estar sobre informado para evitar situaciones de estrés. Entonces, es necesario también apagar la bulla y procurarnos descanso. Establecer algún tipo de dinámica que nos procure relajación, desde escuchar música o ver alguna película, técnicas de relajación, de respiración, algún tipo de actividad deportiva, etcétera, y sobre ello generar también un buen descanso. Muy bien, espero que estas recomendaciones te sean útiles y las puedas aplicar para ti y para tu familia. Comparte toda esta información con quienes creas necesario y nos vemos en una siguiente edición de nuestro programa Corona Vida. Muchas gracias y que les vaya muy bien.